En el capítulo 31, versículo 23, versículo 26. Lalämpica, la y el Señor que nos hace, vosotros nos amamos. No te deseo, no te deseo, no te deseo. Amén con Dios. Os salvamos, Señor. Salmo responsable de la palabra de misa. Canta contento, Señor. Ven y llorar su nombre, alegría. Canta contento, Señor. Ven y llorar su nombre, alegría. Canta contento, Señor. Canta contento, Señor. Ven y llorar su nombre, alegría. Canta contento, Señor. Ven y llorar su nombre, alegría. Canta contento, Señor. Ven y llorar su nombre, alegría. Ven y llorar su nombre, alegría. Ven y llorar su nombre, alegría.